Productores, episodio número 4. Bienvenidos. Vamos a hablar sobre algunos encuadres, tomas, iluminación. ¡Comenzamos! Hemos llegado a la última parte de la plática con Gabriel Yañez, que ha sido el padrino de este podcast Productores. Mi nombre es Bernardo Chávez, algunos me conocen como Jägger, teniendo la iniciativa de poder compartir experiencias en todo el mundo de la producción, cine, teatro, música, etc. No es que yo conozca todo, pero más bien tengo la fortuna de tener muchos amigos que están en todos estos medios y nos van a estar aquí compartiendo sus experiencias, sus anécdotas, cosas que ellos nos van a compartir para que nos sirva de algo si estamos queriendo dedicarnos al mundo de la producción. No importa si vas comenzando en tu medio o no importa si ya llevas mucho tiempo produciendo. Aquí te vas a topar con cosas que no sabías. ¿Por qué hoy estamos teniendo más necesidades? Y después de la pandemia, todo es digital y todo es aprender a usar un nuevo software, aprender a hacer las cosas en línea, aprender pa, 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 pa. Entonces no importa si antes tú ya dominabas el mundo del audio, hoy vas a tener que dominar el mundo de la transmisión en vivo, ¿no? No importa si tú ya dominas todo lo que son encuadres, pues hoy vas a tener que aprender a lo mejor qué son los bytes, ¿no? Y a lo mejor algo de diseño digital de otra manera más rápido y qué son las campañas y qué es un AdSense, qué es un AdWords y qué es un Facebook, etc. O sea, no es nada más abrir una página ya gratuita, es hacerte una campaña y vas a tener que aprender mercadotecnia y vas a tener que aprender de contabilidad. Entonces todos esos puntos los vamos a ver aquí y hoy vamos a terminar con este tema de cuatro fases en una plática que tuve con Gabriel Yáñez, diseñador y productor audiovisual. Braimar, así lo conocen en el mundo digital. Los dejo con esta última parte de la plática con Gabo. Entonces mejor no nos pasamos a la otra parte, que sería la producción de videos sencillos de manera casera, que funcionen bien, ¿no? Y que se vean bien. Para las cuestiones técnicas, para resolver al menos la producción de video muy rápido, muy sencillo y muy concreto, que les va a ayudar a todo mundo, es primero y antes que nada, que su cámara sea relativamente buena, ¿no? Hay muchos celulares muy baratos que tienen muy buenas cámaras, ¿no? Sobre todo los recientes, si tienen uno muy viejito, pues quizás no sea lo mejor. Segundo punto, tengan iluminación, muy buena iluminación. Lo más que se pueda iluminar siempre, ¿no? O sea, a veces los escenarios de interior, como este cuarto aquí, a menos de que tengas una lámpara, que es la que estoy usando precisamente de este lado, va a ser difícil. Los focos, de hecho, creo que se alcanza a ver si ese foco de ahí está apagado porque genera una luz que en realidad no ayuda. Y a veces es bueno tener, por ejemplo, esta luz que está de este lado y contrarrestarla con una luz de relleno. Por ejemplo, yo me puse una lamparita aquí que si la apago, se nota que hay un cambio, ¿no? Y la verdad creo que le da una entonación mucho más bonita al encuadre tenerlo acá. Y creo que este encuadre de iluminación ayuda muy bien. Digo, quería tener más oscuro acá atrás, pero no se puede. Pero si notan, por ejemplo, allá atrás, en eso que estoy apuntando, es una fuente de luz porque es una lamparita chiquita que nada más está ahí para darle como cierto sabor al escenario. Por supuesto, traten de cuidar su fondo. En este caso, digo, este es el fondo que yo uso para grabar normalmente, pero no me grabo desde aquí. Pero voy a tener un encuadre más interesante. Pero ahorita, como estoy justo enfrente de la computadora y por la forma en como de las cosas, ahorita este fondo se ve así. Este techo no debería de verse, ¿no? Por ejemplo, cuiden mucho para la producción que vayan a hacer este tipo de encuadres, que se vea bien, que no se sienta caótico, que no se sienta muy abultado. También este fondo tiene un poquito ese problema, aunque es un librero y la idea es que venga varias cosas. Quizás hay ciertos elementos que no le están ayudando a la composición de su estructura. Tendríamos que buscar encuadres más propicios. Ahora, eso es en cuanto a video. Bueno, y siempre lo que vayan a grabar, si son ustedes o si son otras personas o si son mascotas o si son objetos, que el objeto que quieren grabar sea lo que se distinga más fácilmente, tanto por encuadre como por luz. Porque si yo les voy a hablar de una tapita, ¿no? Por decirle un nombre tapita a esto. Pero la tapita está aquí, pues no tiene caso que esté ahí, ¿no? O sea, tendría que estar más centrada, más grande, lo que sea. O sea, tengan como cuidado de concentrarse muy bien en lo que pase. Entonces, eso les va a ayudar. Y, bueno, es cuestión de video o cuestiones más o menos fotográficas para manejar el video. Y lo otro también muy, 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 muy importante en la producción de video, curiosamente o paradójicamente, es el audio. Entonces, el audio es más difícil de controlar en un celular, por ejemplo, pero se puede, ¿no? Con los manos libres pueden utilizarlo como micrófonos bastante eficientes. Traten lo menos posible utilizar, como yo en este caso, por la composición o la forma, el setting que tengo actualmente para hacer esta videollamada. No usen, o traten de usar lo menos posible el micrófono ambiental, porque, pues, jala todos los audios posibles de alrededor, lo cual no nos ayuda mucho. Si yo pico aquí al lado, yo no lo estoy escuchando mucho, pero seguro ustedes están escuchando un buen, ese golpecito. Entonces, mejor un micrófonos lavaliers o micrófonos, si pudieran conectarlo y grabar aparte el audio, estaría mucho mejor para lo que quiera que necesiten. Porque, a final de cuentas, su video puede no verse tan bien, pero si el audio no está bien, a nadie le interesa verlo. Es más probable que, bueno, no es que a nadie, pero es más probable que la gente interrumpa ver su video porque el audio está mal que porque el video esté mal, ¿no? Es algo también muy curioso de entender. Claro que si se van a dedicar a hacer TikToks y poner stories donde la música la presenta más bien la plataforma y no ustedes, pues, perfecto, ¿no? Ahí ya pueden hacer lo que quieran. Y, pues, ya, creo que con eso terminamos algo muy rápido y muy concreto para poder hacer cosas. Y, este, y si quieren hacer su propio canal de YouTube o quieren ser, no sé, influencers, digamos, este principio es el más importante, que es estar ahí todo el tiempo. No esperen que sea de la noche a la mañana. Muy rara vez va a ser, o sea, podría ser el ganador del Melate, sí, pero no cuentes que vas a ser el ganador del Melate, ¿no? Es más realista de esa manera. Este, y ya, bueno, por eso tienes que estar todo el tiempo en ello y podría tomarte años antes de llegar a eso. Entonces, tú tienes que saber si es realmente lo que quieres hacer de tu vida o solo es una solución efímera, ¿no? Para resolver tus problemas actuales. Entonces, por eso hay que tomarlo como muy en cuenta. Y, pues ya, creo que hasta ahí podemos dejar el tema. No sé si... Excelente, Gabo. No, está perfecto, muy bien. Una aportación bastante grandiosa. Y, ya nada más, dime, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? A, en todo internet, si buscan Braimar, B, chica, R, A, Y, A, Brai, Y, M, A, R, lo repito de nuevo, B, chica, o B, de vaca, R, A, Y, O, Y, M, A, R, van a ver conmigo, Braimar, Braimar, ¿no? Este, estoy en Twitter, en Facebook, en una cosa que se llama Freaking, por cierto, es una aplicación para contenidos geek. Entonces, hay cosas de cómics, hay cosas de películas de la cultura pop. Hay eventos, sobre todo, si hay eventos de cosplay, de, no sé, exposiciones de arte incluso, de arte, digamos, de, pues, de esta onda como de cómics, de superhéroes, ese tipo de cosas, de manga, la animación, ese tipo de circunstancias. En Freaking también estoy, aunque ahí más bien estoy actualizando mis otros contenidos. En YouTube estoy, Braimar, y Twitter, Instagram, y creo que hasta ahí, básicamente son mis redes sociales. Ok, y ¿tú actualmente estás dando algunos cursos o algo al respecto de todos estos contenidos visuales? Estoy dando clases en Enam, en la Escuela Nacional, No, ¿qué es? En Enam, en la Escuela Nacional de Audio... No, Producción Musical. Audio y Producción, entonces me dejaron la P. Sí, entonces, pero, entonces, si quieren tomar algún curso contigo, algo más a fondo, algo con profundidad. Ah, no, no, yo estoy dando clases en una escuela, en una licenciatura, tienen que comentarse la licenciatura, hasta donde sé. Ok, pero estoy seguro que hablan y tienen un curso contigo y se puede armar, ¿no? Sí, seguro, seguro que sí. De hecho, sí, lo he estado pensando en hacer cursos de producción audiovisual. Pues muy bien. Pero más bien, suscríbanse al canal, o sea, suscríbanse a mi canal de YouTube y ahí vean más bien qué tipo de producciones hago. Suscríbanse también al canal de Lunchbox, que es el que tenemos en conjunto, donde hacemos producciones de... Bueno, producciones audiovisuales de música, ¿no? Entonces hacemos los videos y la producción de música también, que esa ya no es mi parte. Y vean, pues, el trabajo que estamos haciendo. La parte de video, básicamente, es la que nos corresponde. Claro, la evolución que ha habido y todo ese rollo. Y, pues, bueno, pues, Gabo, pues, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por ser el padrino de esta primera emisión. Y, pues, nada, te vamos a comprometer para el siguiente programa, que tal vez nos hables de cómo poder escoger cámaras adecuadas, económicas o caras, ¿no? Si vas a hacer una inversión cara, pues, que valga la pena, ¿no? Y si no tienes varón, ¿qué puedes comprar, por ejemplo, no? Y que podemos hacer. Muy buen tema. Muy buen tema, sí, por supuesto que sí. Sale, pues, nos estamos viendo, entonces. Pues, muchas gracias y, pues, nada. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Chao. Tú eres el único dueño de tu destino. Que nadie te diga lo contrario. Que nadie te diga lo contrario si te dicen es que tú debes de hacer tal cosa. Es que tú debes de hacer otra. O sea, una cosa es aprender a ser responsable con obligaciones. Y otra cosa es decir, mis sueños no valen. A esto que me voy a dedicar no sirve. No es cierto. El único que va a vivir ese éxito o vivir ese fracaso eres tú. Entonces, no puedes determinar aquí lo que la gente espera de ti. Bill Gates, por ahí, decían, no sé si esto sea cierto, pero hace muchos años corrían, ya saben, en estas cadenas de e-mails. Estos de los 10 puntos de vida de Bill Gates, la verdad es que yo se me grabó uno. O tal vez dos. Pero había uno que decía, la gente va a esperar cosas de ti, no le importa cómo te sientes. Entonces, sí es cierto, al final todo el mundo va a ser exigente y cuando te caes todo el mundo te va a criticar. Y va a decir que qué bruto eres por haberte caído. Y va a decir que qué mal estás. Cuando tienes un logro, la gente siempre va a decir, ah, sí, claro, él lo pudo hacer por esto y por todo. Y va a haber envidias y va a haber lo otro. Y todos te van a criticar. Te van a decir, ah, ¿qué no pudiste haberlo hecho mejor? Pero al final, la única realidad es que el único que lo está haciendo eres tú. Y que mucha de la gente que habla y habla y habla es porque ellos no son capaces de hacerlo, no se han dado el valor. Yo siempre te voy a exhortar a que des ese salto, a que des ese brinco al vacío y que digas, me aviento, me aviento para intentar hacer esto, esto que siempre he pensado. Prefiero averiguar mil veces qué era lo que iba a obtener al intentarlo, qué no iba a lograr, a vivir toda la vida pensando qué pude haber hecho, qué era eso, cómo se sentía. Así es que comienza a averiguar esto, no importa tu edad. Si tienes 10 años, pues mejor para ti, comienza hoy a tener todas esas experiencias. Vas a llegar a un punto donde de tanto hacerlo, vas a lograr el detalle. Y lograr el detalle te va a dar una profesionalización. Si tienes 40, 50, 60 años, comienza. Comienza porque entonces tú ya la tienes de ganar, tú ya tienes toda una parte más vivida de decir, ya hice mucho de lo que me dijeron, ya hice mucho de las cosas que dijeron que tenía que hacer, ya cumplí. Entonces ahora puedo tener todo libre para decir, pues me adelanto esto. Sé que hay mucha gente que tendrá mil necesidades, que no se pueda dar el lujo, pero esto no es un lujo. La vida es un lujo ya de por sí. No importa cuántos problemas tienes, la vida es un lujo. No importa cuántas cosas hay en contra tuya, tú eres el dueño de tu destino y que nadie te diga lo contrario. Así es que aviéntate al vacío y sobre todo, hoy comienza a producir. No importa cuántas cosas hay en contra tuya, tú eres el dueño de 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 tuya, tú eres el